Bueno, bienvenido Ministro, bienvenida Agustina, Senadora Provincial, que siempre nos ha acompañado en el primer momento. El eterno agradecimiento a este Ministro, y el eterno agradecimiento a nuestro Gobernador, por supuesto. Porque este fue el puente de los mil cuentos. Sigo siempre así, peco a lo mejor de grosero, porque no quiero confrontar con nadie, pero ustedes se acuerdan lo que era esto. Era un pedazo de puente destruido, que parecía que no se iba a hacer más. La buena predisposición del Gobernador y del Ministro, y de todo lo que empujaron esta obra, tiene estos resultados, ya prácticamente terminándose. Estamos muy, muy contentos. Pero estamos muy contentos por una cantidad de cosas. Nunca hemos tenido, en mis cinco mandatos, nunca hemos tenido la cantidad de obras que tenemos en este momento. Con el Ministro, bueno, vamos a recorrer, no vamos a recorrer a lo mejor Berro Alonso, no sé cómo es el cronograma, pero vamos a recorrer lo que le llaman la pista de cristal, nuestro velódromo, que es un orgullo, y vamos a recorrer la pista 32. Pero bueno, yo le quiero agradecer al Ministro, y le quiero decir a la periodista acá presente, a Cristina Mato, decirle que el puente venía sin luces. Pero gracias a la buena predisposición del gobierno de la provincia y del Ministro, le va a poner luces también. Es decir, que eso es el presupuesto en luces, que Coley se preocupó en averiguar algo, dos millones de pesos, lo vamos a hacer a eso. No sé qué momento, pero el puente va a tener luces también. Es decir, que más imposible, imposible, imposible. Esto realmente es una maravilla, estamos contentos. Así que, agradecimiento. Y agradecimiento a vos, Agustina, que nos acompañaste siempre. Siempre nos ha acompañado y siempre ha tenido buena predisposición para asalto. Agradecerte a vos, agradecerte a la figura del Ministro Berni, tu esposo, que también siempre cuando le hemos pedido algo y le hemos tocado pito, siempre ha estado. Sobre todo el verano pasado, cuando nos dio una mano con la seguridad, que en ese momento no flaqueaba, pero necesitábamos algún patrullero más y él nos dio una mano. Así que estamos contentos. Por eso este es un sábado. Ayer fue un buen día y hoy es otro buen día también. Los dejo, querrán hablar con el Ministro y con la Senadora. Por mí, gracias. Bueno, Ministro, hace un tiempo vinieron a ver las obras. Hoy prácticamente ya está terminada, ¿no? La vamos a ver. Sí, la verdad que lo que hoy vemos es una obra que ya está casi terminada. Recién recordábamos con Agustina que estuvimos el año pasado, hace un poco más de un año, y que veíamos una obra que recién empezaba. Ni contar la historia porque ustedes ya la conocen mejor que nosotros de lo que había pasado con este puente. El Intendente Ricardo, cuando asumimos, nos contó la situación en la que se encontraba y rápidamente actuamos. Y hoy, por suerte, ya podemos ver que la obra es absolutamente real, concreta, que está pronta a terminar con un nivel de avance muy alto y que hemos resuelto un problema muy grave para la ciudad de Salto. Así que muy contentos. Ministro, ¿ha recorrido otras ciudades? ¿Este tipo de obras se replican en otros lugares? Venimos trabajando en todos los municipios de la provincia de Buenos Aires. Por supuesto que cada uno tiene diferentes necesidades o diferentes dificultades, pero sí, tratando de dar soluciones, como hemos hecho acá en Salto, en todos los municipios. Haciendo obras hidráulicas, caminos rurales, agua, cloacas, distintas cosas. De igual modo, no estamos presenciando la inauguración oficial, sino que para esto se sabe más o menos cuánto faltaría. El plazo de obra exacto, no sé si... ¿Tres meses? Treinta días, treinta días. Bueno, treinta días falta. No, no es una inauguración porque todavía el puente no está terminado. Acá me dicen que en treinta días estaría terminado. Ya se ve claramente que el nivel de avance es muy grande. Así que bueno, en treinta días, entonces, ya va a haber puente habilitado. Ministro, una pregunta. Estamos viendo que Salto tiene un cúmulo de obras realmente muy importante. En momentos por ahí difíciles, ¿no? De la provincia donde estamos traspasando una pandemia, ¿no? Por ahí llama la atención. Bueno, en realidad yo creo que eso se debe a dos cuestiones. En primer lugar, porque Salto tiene un intendente que gestiona muchísimo, con un equipo de trabajo que gestiona muchísimo. Y nos ha traído proyectos y propuestas que a nosotros nos facilitan mucho el trabajo. Y ese es el primer motivo por el cual Salto tiene tantas obras. Esto hay que decirlo porque hay que reconocérselo a Ricardo y a todo el equipo. Y en segundo lugar, porque tenemos un gobernador que el compromiso que tiene con toda la provincia de Buenos Aires es absoluto. Y nos ha encomendado a nosotros tener este lugar que tenemos hoy, que es de darle apoyo a cada municipio de la provincia, haciendo aquellas cosas que los bonaerenses necesitan. Así que eso es lo que permite que hoy en Salto veamos la cantidad de obras que vemos. ¿Verdad ahora? Bueno, la verdad que muy contentos en un día de sol, además, acompañando a Ricardo, acompañando al Ministro de Planificación de la provincia. Recién se acaba de hacer presente Juliana Di Tulio también. Acá estamos con Camilo. Bueno, como decía el Ministro, hace unos meses atrás estuvimos en este mismo lugar. Y hoy como vemos el sello de nuestro gobierno provincial, a toda máquina, justamente ahí vemos trabajando, haciendo movimientos de suelo. Esto es lo que nos caracteriza, a pesar de la pandemia, como bien vos indicaste, la provincia nunca se detuvo con todos los cuidados del caso. Pero la verdad es que esto, además, esta inversión en obra pública que ha definido el Gobernador y que instrumenta el Ministro, está reactivando la economía de nuestros pueblos. Esto es mano de obra local, esto es reactivación económica, esto es consumo interno. Esto es realmente lo que necesitamos que es poner en marcha el motor económico de la provincia. Yo le doy la bienvenida al salto a Juliana Di Tulio. Juliana Di Tulio tuvo una actitud muy destacada en nuestra legislatura nacional. Ahora está en el Banco Nación, perdón, en el Banco Provincia. No quiero cometer un error o un horror. Y bueno, no sé si será senadora o no será senadora en lugar de... del Ministro Tayana, que asumió en defensa. Pero bueno, Juliana, bienvenida a Salto. Vino a una reunión a la zona, me llamó anoche. No me llamó muy temprano y yo estaba descansando ya. Veo que trabaja mucho ella. Y gracias por venir a Salto. Gracias por venir a Salto, Juliana. Gracias por venir a Salto.